¿Qué tal? ¿Cómo están? Este reporte es presentado por Victoria Frost, sorprendentemente refrescante. Estamos en la tienda del Real Estelí, donde se han puesto a disposición todos los artículos relacionados al Tren del Norte. Como pueden ver, aquí están. Estas chaquetas tienen que ser especiales para la lluvia. Y, obviamente, pues, están muy bonitas, tienen un costo de 45 dólares. Quiero decirles también que al comprar un artículo aquí en la tienda, se estarán llevando un boleto gratis para el partido de este martes a las 6 en punto de la tarde entre el Real Estelí Club Deportivo Águila. Aquí están también las camisas oficiales del equipo, que también llevan la marca de Victoria Frost, la única cerveza micro filtrada en frío y, obviamente, la indumentaria para mujeres, porque no pueden quedar fuera. Ahí está también la indumentaria para las mujeres, los dos estilos de las camisas. Y aquí están quedando pocas camisetas de cara al partido del día de mañana acá en el Estadio Independencia. Esta es la tienda oficial del Real Estelí, situada casualmente en el Estadio Independencia, donde usted puede venir mañana a disfrutar el partido. Aquí están más de la indumentaria del equipo Real Estelí. Y seguimos en el recorrido por la tienda. Esta es uno de los maniquíes que tiene la mochila oficial también del equipo Real Estelí. Acá es la tienda del equipo rojo y blanco. Yo soy Levi Luna. Este reporte fue presentado por Victoria Frost. Patrocinada por... Cualquier momento es sorprendentemente refrescante con Victoria Frost.